¡Hola, amigos de Barcelona! Veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos el partido a lo grande. Dadle una ovación ensorpecedora a estos dos equipazos. ¡Y arranca el partido! Ese balón es del portero. ¡Mira, qué buena! ¡Y sí, es gol! ¡El primero de hoy! Seguimos con el 1-0. ¡Qué talentazo ha mostrado! ¡Ocasión clara! ¡Qué poder! ¡Buenos, gol! ¡Una jugada espectacular! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Pasa aquí! ¡Vamos, pásala! ¡Cámbiala! ¡Rápido, aquí! ¿Qué pasa, Barna? ¿Queréis un caramelo para la garganta? ¡Quiero un ruedo! ¡Sólo tiene un ruedo! ¡Ale muy cómodo! ¡Este intelectual! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Pues es gol! ¡Premendido! ¡Lo han hecho! ¡Regresamos al encuentro! ¡Regresamos al encuentro! ¡Pilazo de presión! ¡Panera increíble para el portero! ¡Aplaza la baroneta! ¡Entra bien y recupera el balón! ¡Y le pide el pókero! ¡Panera increíble para el descanso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No les van, vine con vida! Oye, ¿qué pasa? ¡Dámela, venga! ¡Se sale! ¡Paredes salvadora en el mito! ¡Última oportunidad para lograr el empaque! ¡Ahora el palo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya clase, venga! ¡Penalte de sesión! ¡Otro turno! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Barcelona no es por su pelota, pero me habéis dejado con la boca abierta! ¡El partido ha estado muy bien, pero vosotros...